¿Querés ver más? Pronto vas a descubrir el nuevo espacio de Johnson Amoblamientos en Cuchina 1. Abrimos el tercer bloque y la verdad que estamos llegando al final, pero no tenemos ganas de irnos porque pasan cosas tan lindas acá. Pero bueno, lo interesante es anunciar que seguramente se vendrá una nueva edición el año que viene. Sabri, gracias por recibirnos en casa. A ustedes, por supuesto. Siempre es un placer tener a Top TV en estilo Rosario. Y este año, doble jornada. Nos quedamos cortos con una y vamos por más. Sí, la verdad que sí. Bueno, el año pasado también habíamos avanzado ya con doble jornada, pero bueno, este año avanzamos. Incluso, la verdad que habrán podido observar que la verdad, muchos más metros este año de lo que teníamos el año pasado. O sea, agarramos mucho más espacio de lo que fue Metropolitano. Y sí, el año que viene seguro vamos a repetir. Con Facundo decíamos, se trabaja y mucho. ¿Cuánta gente trabaja detrás de esto? ¿Muchas? Muchísimas. La verdad que sí. Hay una productora técnica que está trabajando desde hace ya dos o tres meses en todo lo que es la parte estética del evento. Después está Matilda con su equipo de producción de moda. Y después el shopping, ¿no? La parte administrativa del shopping, por así decirlo, que ahí ya somos casi diez personas trabajando para el evento. Desde el punto de vista de lo que se vio, la verdad que no nos quedamos con ganas de nada. Con ganas de empezar a comprar ahora. Por supuesto. Bueno, los esperamos, obviamente, para que sigan comprando en Alto Rosario. Lindas colecciones se vienen para la primavera-verano. Muy lindas. Muy lindas. Mucho color. Muchísimo color. La verdad que sí. Se vio todo en pasarela, así que sí. Bárbara. Ya podemos decir que el año que viene tenemos asegurada una nueva edición de La Ruta de la Moda estilo Rosario. Seguro. Y seguramente esté Top TV. Seguramente acá. Bueno, gracias por recibirnos en esta casa que en realidad es de ustedes, pero siempre nos tienen en cuenta y nos miman de esta manera especial. Y la verdad que valoramos mucho que nos convoquen todos los años. Gracias a ustedes por venir. Gracias, Sabri. Estás muy linda, aparte. Gracias. Quiero decir que se ha venido muy producida. Está habitualmente muy producida, pero hoy lo ameritaba la ocasión. Hoy lo ameritaba, totalmente. Bueno, Sabri, gracias una vez más por recibirnos. Y con Sabrina seguimos desde aquí porque todavía podemos espiar algunas de las colecciones que siguen sonando aquí en Alto Rosario. El placer de tus vacaciones, empezá a conocerlo en Triple W. www.hoteltomaso.com.ar Tomaso de Izaboya. Un hotel para volver. Alejandro Lerner vino a la ciudad de Rosario a festejar con todos sus fans sus 30 años de éxito. Cuando podemos lo venimos a ver, mucho de chiquita. Después de Soñando por Cantar, ellos empezaron a compartir con nosotras las canciones de él y, bueno, acá estamos. ¿Es lo que más le gusta a Lerner? Todo. 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 Un buen cantante. Siempre lo escuchamos y venimos. Las canciones. Está muy cerca, es como tenerlo ahí. Todos nuestros viajes es con el CD de él, siempre. No falta, nunca falta. Tenemos la edad para seguirlo. Fieles a él. Sí, fieles siempre. Me encanta, lo amo. Estoy desesperado porque empiece a recitar. Sí, te veo, re ansioso. Se ofreció solo, venía. Ah, con algo se para después. Todas las canciones me gustan. ¿Usted tiene que acompañar siempre a la señora estos recitales? Sí, pero no cantando. Lerner es lo más. Mami, si se me hace de perderme en este viaje, sin saber a dónde voy en realidad, si es de ida o de vuelta. Si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Estuve trabajando también últimamente como artista invitado en la serie Soy mi hombre. Cada vez más cómico, yo cada vez más suelto. Y ya la van a ver también. Muy divertida. Mis encuentros con Joaquín Furriel y con el Puma Goiti son extraordinarios. Y aparte, ellos te dan un ambiente donde uno se siente Lorenzo Oliveira. Así que me divertí mucho, que es lo más importante. Lo que busco en este momento es primero compartir todo con mi familia, mi hija, mi mujer y mi banda. Vamos a todos lados juntos. Y tratar de pasarla. Y así hasta aquí llegamos en el programa del día de hoy. La verdad que ha sido un placer estar una vez más desde este lugar, desde el estilo Rosario, Ruta y la Moda. Una vez más el agradecimiento a Facundo, a Sabrina, a todo el staff de Alto Rosario por la forma en la que nos reciben con tanta calidez. Quiero agradecer también al 3, a Televisión Litoral, a Ignacio Méndez, a César Mioto, a todo el equipo que tenemos acá. Está Pablito, está Larry, está Pini, está Miguel, está Nenu. Están todos. Fede, Mateucci, que fue el responsable de esta apuesta. La verdad es que están todos acá, a Edgardo, a Julie, a Renata, a todos. A todos porque está bueno salir de casa y poder hacer esto que compartimos con tanto gusto con vos. Espero que vos también lo hayas disfrutado, que hayas anotado un poquito todo lo que se viene, te hayas dejado tentar y empieces a pensar por qué no en el día de la madre, que ya queda poquito. Entonces ya le apuntás a tu hijo o a tu hija, mirá, vi esto, vi lo otro, eso es lo que quiero y este es un buen momento para mimarnos a nosotros. Bueno, hasta acá llegamos. La semana que viene te espero, como siempre, con mucho más en la pantalla del 3, en esto que es Top TV. Ha sido un placer estar con ustedes. Besos enormes, buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!